Uy, chicos, perdonad, me habéis cogido comiendo un aperitivo, os pido perdón. ¿No os pasa que cuando estáis leveando a vuestros NPCs, sean a nivel 10, a nivel 15 o a nivel 20, y los atributos que adquiere no os gustan? Pues quedaros conmigo y os voy a enseñar cómo resetearlos. ¡La cuenta, Joe! Mi nombre es Xaviki y hoy te enseño a resetear los atributos de tus NPCs. Lo primero que tenemos que tener son todos los hechizos aprendidos y tener el tomo de Kurak completo. Si no tienes todos los hechizos, pásate por este vídeo, que ahí lo explico todo. Si tenemos el tomo de Kurak completo, en nuestro banco de alquimista encontraremos la posibilidad de craftear el elixir de renacimiento. Este es el elixir que nos va a permitir resetear los atributos de nuestros NPCs. Venid conmigo, vamos a hacer una prueba. Voy a coger a 3 liang, uno con nivel 0, uno con nivel 11 y uno con nivel 20, para mostraros cómo se hace y cuáles son los resultados. Para elaborar una unidad de elixir necesitamos un frasco de vidrio llano de agua, una esencia de alma, dos unidades de base alquímica y siete unidades de sangre de demonio. La esencia de alma la vamos a obtener en la piedra de sacrificio, obviamente sacrificando los clavos. Como ven, yo ya tengo aquí un par, así que primero voy a extender el alma de ellos. Una vez completado el sacrificio, nos da cinco unidades. Vamos a poner entonces los materiales necesarios para realizar el elixir en nuestro banco de alquimista. Frasca de vidrio ya tenemos. Introducimos las almas que hemos obtenido en el sacrificio, introducimos base alquímica y sangre de demonio. Voy a crear cuatro unidades. Es el momento de probar sus efectos. Como os decía, he escogido a tres liam con distintos niveles para que podáis ver cómo funciona este elixir en función del nivel que tiene cada uno de ellos. Este primer liam es un nivel 0, por lo tanto si nos metemos en sus ventajas, vemos que no tiene ningún atributo desbloqueado. Si entramos en el menú de nuestro NPC y le decimos que lo tome, vemos que no es posible. Por lo tanto, los NPCs que no tengan el primer punto de atributo al menos adquirido, no lo podemos usar. Este otro liam que tengo aquí, lo tenemos en nivel 0. Como vemos, este ya tiene el primer punto de ventaja adquirido y tiene atributo de más 3 en vitalidad, que no está mal, pero vamos a suponer que queremos resetearlo. Le decimos a nuestro NPC que tome el elixir y en este caso, sí se lo toma. Al entrar nuevamente en la información de nuestro NPC, vemos que en las ventajas ha adquirido otros atributos y en este caso le ha restado 3 a fuerza y le ha dado 5 en agilidad. Que no nos gustan estos atributos, le metemos otro elixir y volvemos a resetear, no hay ningún problema. Y aquí os presento este liam, pero ya totalmente leveado. Vemos que tiene los 3 puntos de ventaja adquiridos y tiene todos esos atributos. Vamos a resetearlos para que veáis cómo funciona en un caso de nivel 20. Pues lo mismo le vamos a decir a liam que se tome el elixir y vemos qué atributos tiene ahora. Que le ha dado un menos 5 en fuerza, un más 8 en vitalidad, un más 3 en agilidad, que después le ha quitado 5 puntos y le ha dado otros 8 puntos en vitalidad. Realmente el elixir es un buen objeto, ya que cuántas veces hemos leveado un NPC y los atributos que tiene no valen para nada. Ahora ya tenemos la posibilidad de resetearlos y que de forma aleatoria nos proporcione otros atributos al NPC. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me voy a dormir ya, que se está haciendo muy de noche. Por favor, no dejéis de darle a todos los botoncitos de ahí abajo y de compartir esta información con otros exiliados. Cuento con vuestra hacha.